Lo que os dije al principio, para mí me sirve, pero no tiene por qué serviros a vosotros, ¿sabes? Yo comparto mi experiencia como tú has compartido la tuya, así que muchas gracias. Y verdaderamente está bien porque en el primer libro de scouting deportivo, cuando empecé a escribir sobre cómo se podía analizar un rival, cómo se podía analizar por equipo, descubrí, gracias a mi padre que me lo comentó, el libro de Sun Tzu, el arte de la guerra, que es un manual milenario sobre estrategia militar, os recomiendo que lo leáis si os sirve, porque es muy barato, son 5 euros, por ahí. Y apliqué en el libro de scouting deportivo que luego otros autores que se leyeron el scouting deportivo aplicaron también su del arte de la guerra en sus libros, cosa que está bien porque al final si una idea funciona es bonito que otros la sigan. Y me llamó la atención porque en ese libro del arte de la guerra, de este militar chino, decía la importancia de conocer a tu adversario, conocerlo, ¿vale? Y para conocer a tu adversario primero te tienes que conocer a ti mismo. Y eso es fundamental porque sabiendo cómo eres tú, la información que obtengas del adversario te sirve o no. Así que me ha gustado mucho lo que ha dicho Sergio porque conocer siempre. Distinto es cuánta información le transmitimos a nuestros jugadores. Eso nos daría para otro curso. Vale, ¿cómo he montado yo este estilo de juego? Entonces lo quería compartir con vosotros porque hay mucha parte teórica que vamos a ver ahora. Hay parte de aprender a presentar. Por ejemplo, a mí me han servido mucho los medios de comunicación, la tele, los cursos, la ponencia, algo que os invito a que hagáis siempre que podáis. Hablar en público. Porque de la parte teórica a la parte de presentación hay un mundo. Tú puedes ser el entrenador, el analista con mejores ideas del mundo, que si no eres capaz de expresarlo de manera sencilla, fácil y sintética, aburres a todo Dios, pero a todo Dios. O sea, y eso me sirvió el mundo de la comunicación porque, si no lo habéis hecho alguna vez, a ver si tenéis suerte, como metan la pata en la tele no se entera solo del compañero de al lado. Eso da vuelta por todo el universo mediático, ¿vale? Y tienes que aprender a sintetizar. Vosotros como analistas tenéis que aprender a sintetizar, a ser muy eficaz en la comunicación. Y la tercera parte que quiero compartir también en el día de hoy, si nos da tiempo, es cómo la teoría y la presentación se pueden llevar a cabo en el campo. Y esa es la parte que al final marca la diferencia, ¿no? El diseñar una metodología que sirva a vuestro estilo de juego para ser aplicado en el campo. Para ello es muy importante contar con un buen staff. Y si no tenéis un buen staff, con un staff ordenado, ¿vale? Es distinto, pero con los medios que tengáis tenéis que trabajar. No vais a poder fichar siempre a los que queráis. A veces lo que hay, pues hay que ordenarlo. Las ideas, ¿vale? Pues lo que os decía antes, del libro de Scouting Deportivo en todas sus ediciones, de cómo se puede estructurar un club de fútbol, la importancia del análisis para obtener resultados, cómo esas ideas del mundo del Scouting Deportivo, que he tenido que volver a leer otra vez.